Bueno, y hablando de gestión, hablando de economía, hablando de balances, lo tenemos hoy en el estudio, una vez más, tenemos el placer de tenerlo en el estudio a nuestro economista preferido de cabecera, el señor Walter Morales, presidente de Wise Management, al cual le damos los buenos días y le agradecemos su presencia en este estudio. ¿Cómo va, Walter? Muy bien, Jorge, ¿cómo estás? ¿Todo en orden? Espectacular. Bueno. Walter, una pregunta, ¿no? Así al toquecito. Estamos en una semana que creo que fue una de las peores semanas hace mucho tiempo de los mercados y hay una expectativa fuerte a partir de la ratificación de la suba de tasas y de una mayor suba de tasas en el año que entramos, hubo como una caída en todos los mercados, jueves y viernes de la semana pasada, y creo que venimos de cuatro semanas seguidas de caída en la bolsa de comercio en Estados Unidos, sobre todo los índices y las principales bolsas del mundo. Impactando eso fuertemente en el riesgo país. ¿Cuánto de nuestro riesgo país tiene que ver con la situación internacional, entre lo que interpretás vos, y cuánto tiene que ver con el problema argentino? Yo creo que la gran mayoría es el problema argentino. Hay que mirar solamente el riesgo país comparado con otros países de la TAM. El resto sube poco, el nuestro sube en una manera totalmente empinada. Y ahí afectan dos cuestiones. La primera es la incertidumbre política. Hoy siguen cabeza a cabeza Cristina y Mauricio, van a Balotage, y en el Balotage hoy están cabeza a cabeza. Hay un alto porcentaje que no sabe, es un 20%, 22%, el que no sabe a quién votaría. Es el ni-ni, digamos, ni uno ni el otro. Exactamente, que es ahí donde se cola la baña siempre. ¿La baña con sus 76 años tiene ganas de ser presidente de vuelta? No, no, según Dualde... Te digo porque es de tu barrio. No, no, el que es de tu barrio es... El vecino tuyo. El Balde es vecino tuyo. El Balde, sí, sí. Y aparte convengamos que muchos hablan de Durán Barba, pero ¿hay mejor jefe de campaña que Dualde? ¿El Tata Joffre? Bueno, sí, dale. Lo puso a Néstor. ¿Lo puso a Néstor? Lo puso a Menem. Seguro. Todo el que bendice gana. Y ahora quiere la baña. Ahora quiere la baña. La baña lo que tiene a favor es... Sus 76 años, como vos marcás, te aseguro de la no reelección, con lo cual puede aglutinar a todo el PJ. Porque si ahí sigue Cristina, no sigue Cristina, no sé. Si sigue el Frente de la Victoria, no sigue el Frente de la Victoria, no sé. Pero si el Frente de la Victoria sigue con alguien que no sea Cristina al frente, no junta más de 10 puntos de votos. Vos decís que Cristina no candidata, la Unión Ciudadana, junta menos de 10 puntos. Junta menos de 10 puntos. Básicamente, a ver, lo que estamos viendo últimamente en los partidos políticos, la gente vota candidatos, no vota ideas. No pasa por Unión Ciudadana, pasa porque vota Cristina o no vota Cristina. En este contexto, donde hoy la baña no está, donde cabeza a cabeza es Macri-Cristina, hay muchas dudas en cómo sigue la economía post-elecciones. Hay muchas dudas con qué va a pasar con la deuda en el 2020, cómo se va a pagar. El año que viene, que es el año del déficit cero, vamos a cerrar con un déficit primario en torno a 1,3 puntos del PBI. Y después lo que ya tenemos comprado por bastante tiempo, es un déficit financiero de 5 puntos del PBI. O sea, aún con déficit cero tenemos 5 puntos de déficit final. Sin déficit cero vamos a tener 6,3. O sea, estamos haciendo... Mire, mire que yo quiero llegar a fin de año. No, por supuesto. No me haga acá tener un estallido de presión. Vamos despacito. O sea, usted me dice 1,3. 1,3 frente a lo que teníamos el año anterior. El año que viene, 1,3. Espera, espera, espera. 1,3. ¿Cuánto vamos a cerrar de déficit financiero este año? A mí me gusta mirar el total. Este año vamos a estar en 7 y el año que viene en 6,3. Ah, ok. O sea, lo que bajamos es 1,4. Nada. Toda la suba de retenciones, toda la baja de gasto, bueno, poquita baja de gasto, pero todo lo que se hizo es para bajar 1,4. Mayor presión fiscal, no solamente retenciones. Sí, correcto, correcto. Lo que ocurre es que tuviste una recesión que te hace pagar menos impuestos sobre unidades producidas y vendidas. Sobre todo, correcto, sí. Caída de IVA, caída de precio bruto, caída de todo. Algo raro que está ocurriendo porque hace 3 meses que, vos por más que tengas recesión, como tenés una inflación que es superior a la caída del nivel de actividad, tendrías que pagar más IVA. Sí, porque te aumenta el precio de lo que estás comercializando. En términos reales, la recaudación está cayendo de 10 a 15 puntos en el último trimestre. Esto no se vio ni siquiera en el 2002. No sé, yo me pregunto si está aumentando en negro o la gente no está pagando esperando para financiarse con los planes de la AFIP. El día que la AFIP te mande la carta o un mix de las dos cosas. Las cosas no se pagan impuestos. Tenés recesión, no se pagan impuestos. En año electoral, querido Walter Morales, ya los dos tenemos experiencia de haber vivido años electorales. Y en los años electorales siempre hay dos cosas que son premisas. El dólar tiene que estar más o menos quieto, salvo hecatombe, ¿no? Que te digo, el año 89, esas cosas así que vivíamos en un terremoto permanente. Pero si no, el dólar quieto da votos al oficialismo, ¿correcto? Sí. Y por otro lado, son los años de moratoria generalmente, los años electorales. Son, sí, 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 estamos de acuerdo. Usted me está hablando de que tenemos que salir a perseguir. La moratoria no está en enero. Usted me dice que... ¿Y cómo hace para aguantar hasta julio, agosto, que tiene moratoria con este nivel de recaudación? Y el año electoral, dólar quieto, ¿con qué plata? Espera, espera un minutito. No, 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 no me esquive la pregunta. Un minutito. Usted me había dicho que usted visoraba un rebote en la actividad productiva... Primer trimestre. Primer cuatrimestre. Por eso. Eso lo sigue viendo. Sí, a ver, los salarios aumentan. La cláusula gatillo va a ser que febrero, marzo, abril, e incluso mayo... Entonces la recaudación tiene que aumentar también. En teoría. No, no, no me venga, porque vamos a aumentar. Volvemos a lo mismo. Volvemos a lo mismo, a ver. ¿Cuánto cayó en el nivel de actividad? 3%. ¿Cuánto es la inflación? 50. Listo. 50 menos 3, 47. Sí. ¿Cuánto aumentó la recaudación? 20 y pico. ¿Y los 20 y pico de diferencia dónde están? Papá Noel. No sé. Entonces, que vendan más, no necesariamente vas a tener más recaudación. A ver, estamos hablando de un país donde... Donde hay una caída... Históricamente, históricamente, tuvimos una evasión en torno a los 42, 45 puntos, y con toda la presión de los últimos años, la tecnología, etcétera, etcétera, bajó a entre 30 y 35. Ahora, en nuestro ADN, cuando el zapato aprieta, dicen, en vez de pasar por cuenta 2, el 7% de la facturación, pasemos al 13, porque los números no nos cierran. Seguro. Ahora, vos tenés muchos clientes, ¿no? Que son, en gran parte, empresas. Sí. ¿Correcto? Son todas empresas. Empresas. Servicios y manufacturas, las dos cosas, ¿correcto? Bien. ¿Qué percibís de esta gente pensando en el 2019? Me refiero en todo. ¿Viste cuando vos hablás con el dueño de la empresa, con el CEO de la empresa, y más cuando hablamos de empresas chicas que tienen nombre y apellido? ¿Qué es el dueño? Sí, sí. ¿Qué es el tipo que hace? La empresa es el dueño. Se espera una mejora y se espera un rebote durante el primer semestre, y después manda la política. Después manda la política. ¿Y hay qué percibís de la política en el mundo empresarial? Hay muchísimas dudas, y los empresarios están quietitos, están aprovechando que Macri dijiste que se va a la Antártida, están congelados. Pero tengo una pregunta, ¿están pensando más en que el gobierno puede llegar a venir con algún tipo de plan de ayuda que venga por el lado del Ministerio de la Producción? Porque ellos hicieron un gran pedido de baja de tasas, esto y lo otro. ¿O no esperan nada? A ver, pedir van a pedir siempre, esperar van a esperar algo porque... Porque es un año electoral. No, y la economía está a partir del medio, hay desempleo aumentando. Si esto no mejora el desempleo, va a seguir creciendo. Ahora de vuelta, podés tener... ¿Cuántos anuncios querés? 10, te doy 12. Ahora, dé el anuncio, el hecho concreto y un largo trecho. Seguro. O sea, de vuelta volvemos al inicio. No hay plata. No hay plata. No conjugan riesgo país en alza, y aunque no suba más, o aunque baje, que vuelva a 700 puntos, un riesgo país elevadísimo, con un dólar que está cotizando en el piso de la banda. donde vos tenés un primer semestre y hasta julio, agosto, o sea, le damos dos meses más, con vencimiento del ECAP, del ELI, del ESER, del ETES, en cantidades industriales. ¿Antibióticos son esos? Más o menos. Ok. Más o menos. Son analgésicos. Son letras, letras, letras del central y letras del tesoro. Son analgésicos para el gobierno. A la vigencia. Entonces, quiero ver cuál es el rollover, la renovación de todos esos vencimientos. Bueno, pero yo tengo una pregunta. Y se va todo al dólar. Yo tengo una pregunta. Y el segundo semestre estalla, si me ocurre eso. Dejá el dólar tranquilo por un ratito. Yo tengo una pregunta. En cualquier lugar del mundo, si los mercados a cualquier país del mundo le piden un año atrás que le tenga prefinanciado su deuda del 2020 en adelante, la respuesta de cualquier país del mundo es voy a ver qué pasa. Sí. Más en la circunstancia de los mercados mundiales. Hoy, donde no sabemos si el año que viene entra la economía americana en una recesión, donde hay versiones de todo tipo y hay una incertidumbre, desde lo político al económico, enorme. Por tensiones sociales, por tensiones comerciales, por cuestiones políticas, por diferencias entre miembros de bloques comerciales, tipo Unión Europea. Perfecto. Mercosur mismo. Mercosur mismo. Tenemos al presidente de Brasil, asumiendo la semana que viene, y no sabemos qué pasa con el Mercosur. Seguramente, supongo que vos también, se espera un rebote en la economía brasilera, de algún tipo, que puede llegar a traccionar algo la economía argentina. Ahora, mi pregunta es, frente a todo este cuadro que vos me decís, obviamente, cualquiera ve o quiere anticipar lo que puede estar pasando el año que viene, en materia de mercados, si el mercado internacional tiene las dudas que tiene, plantear un escenario de qué puede pasar en la Argentina en el 2020, y obviamente si nos movemos con esa lógica, durante todo el año vamos a estar con la misma incertidumbre. Sí, pero en el primer semestre, no necesitamos financiamiento de nadie. No. El tema es el segundo. El tema es el segundo por las letras, es decir vos. Por las letras, tenemos una... Sí, las letras, todas las letras, sea del central o sea de... O la del gobierno. La del central es con tasa de interés que nos matan a todos de golpe. O lentamente, según como lo quieras ver. Para mí es de golpe, volvimos con tasas altas ya desde mayo de este año. Sí, de cuando empezó el plan, sí. Así que creo que nos va a terminar a matar de golpes. El golpe de gracia. Después no vas a tener refinanciamiento de letras de tesorería. Vos arrancaste diciendo algo de que si uno trata de ver 2020, incluso vamos un poquito más allá, 2021, ¿quién tiene garantizado la refinanciación de su deuda? Nadie. Nadie. Ni siquiera los países desarrollados. Pero nosotros no tenemos hace dos años, un año y medio, no tenemos financiamiento de los mercados. O sea, ellos tienen financiamiento. Ellos pagarán un punto, dos puntos, que es un montón, más de tasa, y van a poder seguir colocando bonos. Nosotros ya tenemos tasa pre-default. Tenemos títulos que están rindiendo 14 puntos en dólares. Con el default siempre tenés retenimiento de entre 20 y 25. O sea, nos estamos acercando rápidamente. Bueno, pero por otro lado, nosotros hemos acudido al Fondo Monetario Internacional para suplir ese faltante de mercado, ¿correcto? Sí. Muy bien. Bueno, hemos acudido al Fondo Monetario. El Fondo Monetario nos ha dado un paquete que en la vida el Fondo Monetario había dado el paquete de plata a un país emergente de la magnitud que dio en términos proporcionales, como le dio la Argentina. Y supuestamente este es un plan de tres años del fondo. Yo cuando entró al fondo dije, de tres años va a ser 10, 15. O sea, tengo toda esa sensación. Porque siempre pasó cuando el fondo entra en un país así. Lo vimos en Grecia, lo vimos en otros países también. También en países de la órbita soviética. O sea, el fondo ha entrado, no me acuerdo si era Croacia o algún país, o Serbia, algún país que había entrado al fondo también con un paquete grande. Serbia. Serbia era, ¿no? Y bueno, entró y se instaló. Y yo creo que ahora podemos tener una cuestión larga así. Entonces, vamos a asumir que cualquiera sea el gobierno que gana, es un gobierno market friendly. ¿Ok? Para ponerlo en términos. O sea, cambiemos o sea la baña. Vamos a ponerlo en esos términos. Saquemos a Cristina de lado. Yo no creo que Cristina vuelva a ser Presidenta, así que saco a Cristina y pongo cualquiera de los dos. En un contexto así, yo creo que vamos a tener el fondo apoyando, porque ya va a poner 60.000 palos. Ahora en marzo pone la diferencia. Es el primer plan que en poco tiempo pone el 70, 80% de toda la plata como la puso. Ya está desembolsando, desembolsó los 7.600 de esta cuota. Todo el 2019 prefinanciado. Y si el gobierno anticipa y ya prefinancia el 2020 durante el 2019, mi pregunta es, ¿cuál sería la reacción de los mercados? O sea, el menú de variantes y de opciones son enormes. Una reestructuración puede implicar una reestructuración voluntaria o forzosa. Ahora, si el que gana es un tipo market friendly, mi pregunta es, si con el fondo atrás, garantizándote los flujos de pago, o haciendo alguna especie de financiamiento con bancos amigos, vamos a llamarlo así. ¿Correcto? El gobierno puede obtener plata poniendo bonos de coláteras, hay mil cosas que hicimos. Nosotros salimos del default y emitimos 25.000 millones de dólares para salir de ese default. Y ese default estaba prácticamente promovido por los mismos fondos que tenían que cobrar. Ahora, entonces, hoy por hoy, tenemos ya en los próximos días un fallo de 3.000, 4.000 millones contra la Argentina por el juicio de YPF. Sí. Que no se sabe si está los esquinas y atrás. Ojo que la emisión de 25.000 millones de dólares que nombrás fue 3 añitos después del default. Correcto. No, no, fue... Y la economía no aguanta 3 años más. Correcto. Yo digo, no, no, yo lo que te quiero decir es que con mi experiencia en ingeniería financiera siempre está todo por hacerse. Sí. Es Disneyland. Yo no digo que no, pero... Eso es Disneylandia. A ver, estamos partiendo del supuesto de que el fondo nos sigue financiando. Sí. ¿Quién va a asumir tanto riesgo? Hoy es el principal tenor de deuda argentina, pero no tiene todavía el 50% de la deuda. O sea, va a seguir tomando más participación de la deuda argentina, va a seguir tomando más participación cuando en dos años, o en un año, año y medio, la caída del déficit fiscal final, porque la verdad que el primario, es para los diarios, es del 0,7. Esta polémica y estas dudas me encantan. ¿Usted tiene un ratito más? Sí, sí. ¿Tres, cuatro minutitos tiene? Sí. Pero dejáme redondearte algo. Sí. Me cuesta creer que el fondo quiera seguir asumiendo riesgos. Después, el fondo, en tu pensamiento, está sacando a Cristina. ¿Usted es creyente o no? No. Ok. Vos estás sacando a Cristina. El que te va a dar plata, lee los diarios y mira las encuestas. Y hoy Cristina está instalada. Y en febrero, se reúne el PJ para encolumnarse detrás de Cristina. Todavía no está a La Baña a ver qué va a hacer el PJ. ¿Sí? Entonces, salvo Urtubey, hay que ver qué hace masa. Va a haber un cónclave en febrero justamente para juntarse a través de Cristina, porque es la única candidata que mide. ¿Usted estuvo el fin de semana con Jorge Asís, no? No, no. Bueno, listo. En un ratito me sigue contando. Hora de temperatura y nos vamos. ¿Hora de temperatura? Al momento despertador, por supuesto, 8 horas, 33 minutos. Temperatura actual, 25 grados, 8 décimas. Mercado expectante hoy por riesgo país récord, dice. El indicador clave alcanzó 832 puntos básicos en la previa de Navidad. El peligro macro por las inconsistencias de la economía. Las dudas por el escenario político. El impuesto a la renta financiera. Todo suma a la hora de encontrar explicaciones por la escalada. Del riesgo país. Walter Morales. ¿Qué sacás de bueno y de malo del 2018? ¿Y qué expectativas tenés para el 2019? Mirá, de bueno al 2018 saco poco. Quizás lo mejor que saco de bueno es que el gobierno siga avanzando, no de la manera que a mí me gusta, pero está avanzando en tratar de liberar las cuentas públicas. Es todo ajuste. Ajuste por el lado de los ingresos. Ajuste por el lado del sector privado. Para el sector privado, el sector público no se ajusta, se ajusta poco y nada. Nunca, nunca. Y cuando se ajusta en un renglón, se desajusta en otros cuatro. Eso realmente no me gusta. Termino se asfixiando a la inversión y a la larga también se asfixiando a la producción y a la productividad. Cuando viene al sector privado. Así que no saco nada bueno. Como hacíamos recién en off, lo único que saco de bueno es que vuelve el Pepe San Aranus. Ah, ah, ah. Nada más. Creo que es una cuestión de museo de cera, es una cuestión de... Va a volver a ser goleador como siempre. Qué grande, qué grande, qué grande. Y quieren más participación, ¿eh? Creo que ayer escuché a su presidente en la noche en la radio, al señor Russo, y dijo que quieren grandes cambios en la Superliga con gran participación del club. Así que te digo... Me alegro de estar escuchando gente coherente. No, no, estaba escuchando la radio y apareció el señor Russo. Después, el lado negativo, la verdad es mucho negativo. Yo creo que el gobierno, más allá que Guido, en el Banco Central, creo que está empezando a tomar medidas correctas. No logra entender el clima en la calle, el clima en las empresas, y sigue insistiendo con tasas de intereses reales recontra altas que terminan profundizando la recesión. Todo para no sincerar el valor del dólar. Y el valor del dólar es un precio que lo pone la oferta y la demanda. Y vos lo que estás haciendo es durmiendo la demanda con tasas de interés siderales. Que terminás afectando aún más al sector privado que ya lo estás matando con la carga fiscal. O sea, no le das una buena al sector privado. No tiene oxígeno, digamos. No, no solamente no tiene oxígeno, sino que le estás cerrando todas las válvulas. No estoy diciendo para qué se muera, porque ningún gobierno estaría pensando en eso. No, obvio, obvio. Pero le estás cerrando las válvulas también. La necesidad fiscal y de contener el tipo de cambio y las expectativas lleva a eso. Las tasas subsidiadas para descuento de cheques, vamos a decir las cosas como son, es para descuento de cheques, es para vender mi cobranza más rápido. No me están dando líneas porque creen en mi cash flow, en mi plan de negocios, en el fondo, modero de país, estoy vendiendo cobranza. No hay créditos subsidiados. Después, siempre digo lo mismo, ¿no? Que es un crédito subsidiado. Es algo que tiene tasa de interés real negativa, sí. Pero yo siempre digo, me encantaría ver el EBITDA de la empresa que está tomando esa tasa de interés negativa, multiplicado por la cantidad de veces que le rota en el año de la empresa, en el año de ese EBITDA, y a ver si llega a pagar esa tasa de subsidiariedad. Estoy convencido que no. Hoy una rentabilidad razonable en una empresa es de 6 puntos. Sí, sí, sí llega. Y te rota dos veces y media. Sí, sí llega. Pero digamos que llegue, 6 por 2 y medio es 15. O sea, cualquier tasa arriba de 15... Y está pagando como subsidio 40. Sí. Como subsidio. Y si no es 40, 70. Entonces tenés muchos problemas por ese lado. También afecta a las familias, al consumo, te termina afectando ese nivel de tasa. Pues es muy negativo, porque la principal fuente de financiación que tiene la familia es la tarjeta de crédito. Claro. Y se refinancia en el pago mínimo a tasas arriba del 100%. Sí, sí, sí. Haciendo una pelota de infernal. Entonces, no le veo lado negativo, porque está sobreendeudando al sector privado, del gobierno. Y no solamente el sector privado productivo, también el sector privado consumidor. Entonces, obviamente, cuando esto crezca vas a tener un flor de rebote, pero porque vas a venir desde el quinto subsuelo. No desde una situación que estuvo flat en el inicio. El FMI, la vuelta al Fondo Monetario... ¿Es positivo? Es positivo como título. Que estamos, volvimos al mundo. Esto fue algo que se vino gestando desde que asumió Macri el 10 de diciembre del 2015, se profundizó en el 2016, en el 2017 también. Pero bueno, también hay que ser honestos y decir, fuimos al fondo por necesidad. El fondo es el prestador de última instancia. Pero el fondo estaba ahí. Sí. Que con Cristina no estaba. Claro, pero pongamos las cosas en contexto. Con Cristina no estaba. El fondo es el prestador de última instancia. No estaba con Cristina. No, pero Cristina no quiso que esté, que es diferente. Está bien. Pero el fondo es el prestador de última instancia. El fondo llegó porque nadie más nos daba plata. O sea, este es el problema del fondo. La desconfianza que vemos hoy es la misma desconfianza del segundo semestre del 2017. Nada más que el tiempo va avanzando, se acercan las elecciones, y el mercado lo que ve es que los problemas de fondo, los problemas de base, que son todos fiscales, porque es el mercado que tenés que garantizar la sustentabilidad de la deuda. Te presto plata, asegurame que me la devolvés, si no, no te presto. Esto no está garantizado, no está asegurado. Nadie te va a devolver plata con tu cash flow. Pero se espera que tu cash flow mejore de forma tal para que te sigan financiando. Bueno, pero puede ser que acá el fondo... Entremos en el 2019, 2020. Sí, el túnel del terror. ¿Qué es lo que usted llama túnel del terror? Yo no. Usted lo acaba de decir, túnel del terror. Es la realidad. Fallece el crédito. Traslada palabras de terceros. Ya falleció el crédito. Falleció el crédito. Lo estamos velando. Bien, la pregunta mía es, en esta cuestión, el 2019 sería como una especie de velatorio elongado. No, no necesariamente. A ver, si el 2019 arranca con una cesación de pagos, arranque es abril. Primero hay cuestiones políticas. Si gana la Habana hay que ver sus pasos a seguir. Yo quiero hacer algo similar a Macri. ¿A usted le pagó la Habana algo? No, no, para nada. Es más, yo soy totalmente apolítico. Si gana la Habana, ¿qué escenario B? Yo creo que es un escenario de continuidad. Con más foco productivista. Pero con continuidad en buscar la salud de las cuentas públicas. Sin romper lazos con los inversores y mucho menos con el Fondo Monetario. Con Cristina, no sé, al menos que Cristina se convierta en un Néstor, que tiene una retórica de izquierda pero opera por centro de derecha, va a ser muy difícil que quiera continuar con el Fondo Monetario. Y en ese contexto va a ser muy difícil que antes de que, de escuchar a Cristina, y acá ya estamos entrando en tierras tenebrosas, el Fondo haga el desembolso de diciembre del 2019 y el de marzo del 2020. Con lo cual, terminás el año en una cesación de pagos técnica, que se terminaría confirmada en enero o febrero, cuando empiezan los primeros vencimientos y no los podés pagar, o ves una aceleración de la caída de las reservas y sabés que en algún momento, si no es enero o febrero, es mayo o junio, no podés pagar porque no tenés más dólares. Supongamos que en mayo o abril, mayo o junio, empezamos a ver en las encuestas que Macri va ganando y que tiene posibilidad de ganar en primera vuelta. ¿Qué escenario tenemos? Tenés otro problema. Hoy las reservas de libre disponibilidad son de apenas 20.000 millones de dólares. Sí. Vos mirás la evolución de las reservas y el mercado con ese número no confía. Si tenemos vencimientos de 25.000 millones de dólares anuales. Bueno, yo digo. O sea, ¿los vencimientos superan las reservas de libre disponibilidad? La renovación de los bonos en pesos se puede dar, ¿correcto? A ver, vamos a hablar con los datos actuales. Hoy no se renueva al 100% la deuda local, se renueva... 80. Sí, 80 y bajando a 70. Bueno, 70. Por incertidumbre. Y si sigue en incertidumbre va a seguir bajando a 60. Bueno. Entonces, todos los datos, cuando hablamos, no solamente yo, también mis colegas, cuando hablamos que la necesidad de financiamiento se empieza a estabilizar en 25.000 millones de dólares, estamos suponiendo que se renueva la totalidad de la deuda local. Yo le hago una pregunta. Y ahí entonces es mayor. No me esquive la respuesta. Yo le hago una pregunta. Si en el mes de mayo, junio, las encuestas muestran que Macri es reelecto. Sí. ¿Usted cree que el comportamiento del mercado sería el mismo? No, no. Eso lo estoy preguntando. El mercado va a ser totalmente diferente, el riesgo va a empezar a bajar y yo personalmente voy a aprovechar dos semanas ante las elecciones para vender bonos. Ok, muy bien. Listo. Fui plano. Sí. 8 y 49. No te gustó la última parte, ¿no? Me encantó. Walter Morales, muchas gracias por tu presencia, por tu presencia, por toda tu explicación y aporte este año al programa. Sabe rematar. Sabe titular. La verdad es un capo, es un capo, es un capo. Y te deseo lo mejor para el 2019. Muchas gracias igual para ustedes, para la audiencia, por un gran 2019 y a exprimir las neuronas. Que va a ser necesarios. Que va a ser necesaria. Que va a ser falta. No va a ser falta. Dale, buenísimo. Así pasaba Walter Morales por proyecciones. Hoy, en un día especial, bueno, un miércoles posterior a las fiestas, posterior a la Navidad, que todo el mundo siempre para arrancar cuesta un poquito. Nos pareció que lo mejor para despertarlo rápido era tenerlo a Walter Morales tempranito. Es como que ya nos va poniendo en órbita con agenda para lo que nos queda de este 2018 y lo que se viene en el 2019 en materia de mercados.